¡Leo! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2021. Pues fíjate Leo que este mes de marzo los leones van a andar muy intensos. Mucho cuidadito con lo que te dicen porque ahora sí que el horno no está para bollos. Leo este mes de marzo está dispuesto a resolver todos los problemas que trae. Se cansó de que le estén reclamando, de que le están diciendo que no ha hecho tal cosa, que no ha visto tal, que si no ha hecho caso de tal o de cual cosa. Y este mes definitivamente Leo está dispuesto a terminar con todos los problemas. Por supuesto que poniendo los pies en la tierra, pues Leo sabe cuáles son los que puede resolver y cuáles son los que no va a poder resolver. O porque no tiene los recursos o porque no es tiempo todavía de resolverlos. Pero todo lo que está en sus manos de verdad que sí está decidido a ponerle fin. Este mes de marzo los leones van a estar, pues, yo diría que a pesar de que van a estar un poquito impacientes y poco dispuestos a que les señalen sus errores o les estén diciendo qué hacer, también es un mes en el que van a estar de buen humor y bastante angelados con la gente correcta, hago la aclaración. Porque luego aquí, luego me reclaman. Abuel, es que dijiste que Leo iba a andar de muy buen humor y mi marido han dado de muy mal humor. Y precisamente por eso aclaro con la gente correcta. ¿Quién es la gente correcta para los leones este mes? Entonces, todas aquellas personas que les abran una puerta de negocios, todas aquellas personas que les generen dinero o les generen clientes, ahora sí que van a estar súper abiertos para todo lo que son relaciones profesionales y, por supuesto, para esos amigos positivos. Esos amigos que los aceptan tal y como son, que no los están juzgando todo el tiempo, que no me les quieren decir qué es lo que tienen que hacer y si están dispuestos a arrancarles una buena sonrisa o una buena carcajada. ¿Por qué? Porque los leones este mes están ávidos de sonreír, de sentirse bien, de sentirse apapachados. Porque, como ya lo dije, si están muy dispuestos a arreglar los problemas, pues caramba, también van a necesitar distraerse. Pero bueno, mis angelitos, para los casados y las casadas del signo Leo, como ya se los vengo diciendo a todos los signos, la energía del mes viene mucho de los celos, de ver lo que queremos ver, de escuchar lo que queremos escuchar. Pero, aquí hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, porque los celos van a estar a la orden del día y el león, pues es muy celoso de lo que ama o de lo que él considera de él o de ella, en el caso de las mujeres. Así es de que me les espera un mesecito, pues donde ustedes van a estar muy celosos. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué vas tan arreglado o tan arreglada? Oye, llegaste muy tarde. ¿Por qué te tardaste tanto? Y aquí, mis angelitos, como siempre les digo, si ustedes no tienen las pruebas de lo que van a reclamar, calladitos se ven más bonitos, porque lo único que van a propiciar son pleitos. Yo creo que cuando una pareja nos está engañando, es muy evidente. Y no basta con que nosotros tengamos la sospecha, mis ángeles. Y si ya tenemos la sospecha, pues mejor le preguntamos directamente a la persona, en lugar de andarle preguntando a gente que nada que ver. Y no, no, te estoy regañando, ¿eh? Esto se los estoy diciendo a casi todos. ¿Por qué? Porque de esto va el mes. Pero los leones son más impulsivos, no olvidemos que son un signo de fuego, y pueden reaccionar de una manera un poquito más intensa, y es lo que hay que evitar. Pero no te me preocupes que después del día 20 de marzo, vuelve todo a la normalidad y tan enamorados como siempre. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con las dudas y estar discutiendo con la pareja por sin razones. ¿Por qué? Porque este mes de marzo pudiera haber más divorcios de Leo y más separaciones que en lo que nos resta del año. Y bueno, este mes también tanto solteros como casados van a andar muy sensuales, van a andar muy sexys y por supuesto robando suspiros. Así que en lugar de andar de peleoneros con su pareja, pues a ponerse románticos, mis ángeles. Y ya sabe él nada de discutir, si es que no tienen ustedes todas las pruebas para discutir, porque vamos a estar viendo cosas que no son. Y a Leo de que se le meten cosas en la cabeza, madre mía. Afortunadamente esto va a pasar, pero si sentimos celos, pues qué mejor que reconquistar a la pareja en lugar de discutir. Por otro lado, hay cosas que has dejado pasar dentro de tu hogar, por más que te han dicho, has estado ocupado o ocupada con otras actividades, pero este mes, como ya lo dije, los leones están dispuestos a arreglar todo lo que traen rezagado. Así es de que por ese lado ya puedes estar tranquilo porque te vas a poner al día. Pero bueno, en el amor para los solteros, pues ustedes, mis ángeles, van a estar muy solicitados, pero aquí el consejo es el que les doy siempre. Cuando se trata de los amigos que son muy cercanos, que nos hablan de amor, aquí hay que valorar muy pero muy bien qué tanto nos conviene, porque no hay que olvidar, mis leoncitos, que pues ustedes, mis ángeles, tienen esos corazoncitos que hoy quieren, mañana ya no les pareció algo y ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. Ya se la saben porque ustedes son especialistas en eso. Sin embargo, mis ángelitos, cuando se trata de amigos muy cercanos, esto de no eres tú, soy yo, generalmente termina bastante mal, haciendo que esos amigos se separen de nosotros y perdamos al amor y al amigo. Así es de que de preferencia hay que alejarnos de nuestros amiguitos en temas de amores o bien ser muy pero muy claros y decirles, ¿sabes qué? Yo te estimo mucho y yo no quisiera que por una situación de pasión o de un enamoramiento que estamos teniendo en este momento vayamos a perder una muy buena amistad. ¿Por qué? Porque los amigos son para toda la vida. Los amores, mis ángeles, van y vienen, pero los amigos son permanentes. Así que mucho cuidado con andar por ahí cerrándole el ojo a los amigos o poniéndonos muy coquetos porque esto nos podría llevar a perder amistades muy queridas este mes. Y bueno, si lo que estás buscando en este momento es un amor y estás listo para comenzar una relación, pues entonces esto no te va a costar trabajo porque por medio de tus amigos vas a conocer personas nuevas. Y entre estas personas te puedes interesar por más de una persona. Pero ya lo sabes, ¿eh? Cuestión de amigos muy cercanos y compañeros de trabajo. Ahí sí no se me meten los leones porque van a ser puros problemas. También es muy probable que este mes de marzo aparezcan por ahí viejos amores, pero aquí el consejo ya sabes cuál es. Segundas partes nunca fueron buenas. Así que de preferencia hay que recordar por qué terminó esa relación antes de que te me vuelvas a meter, sobre todo si saliste lastimado o lastimada. Digo, más vale prevenir que lamentar. Además de que cuando estamos muy enamorados hay que recordar que solemos idealizar a las personas o ver cualidades que no tienen. Por eso es bueno que si encuentras a uno de tus amores del pasado revises muy bien cuáles fueron las causas de una separación o sobre todo si te lastimó o te hizo daño esa persona, ¿qué seguridad tendrías de que no lo vuelva a hacer? Tienes mucho que pensar, Leo. En el tema del dinero, Leo, este mes de marzo más vale que tengas al día tus facturas. Yo sé que hay muchas cosas lindas que de repente queremos comprar, pero el consejo de la abuela en temas financieros hay que tratar de tener todo pagado a tiempo. No me pongas nada por encima de tus pagos y ahorrate problemas. El dinero no es que no vaya a fluir este mes, pero tú y yo sabemos que el dinero está un poquito más difícil que antes. Así es de que primero aseguramos nuestros pagos, la comida y las cosas de casa y si nos queda algo de dinero, pues ya veremos si nos damos un gastito, pero hay que ahorrarnos todo lo que sean problemas. ¿Por qué? Porque te recuerdo que este mes el hormito no va a estar para bollos con los Leo y van a tratar de arreglar prácticamente todos sus problemas, pero cuando no tenemos dinero nos resulta un poquito más difícil. Entonces ya lo sabes, prioridad todo lo que debemos, nuestras facturas, renta, responsabilidades, si tienes que dar pensión, etcétera, etcétera. Y al final si algo nos queda, pues ya lo invertiremos en cositas que nos gusten, en saliditas o en placer. Pero primero, lo primero. En el tema del trabajo, pues va a ser un buen mes. Es un mes donde se van a abrir algunas puertas para Leo, pero aquí volvemos a lo que les vengo comentando a todos con el tema de los celos. Si tú sabes que hay personas que te envidian dentro de tu trabajo o personas que únicamente están viendo lo que ves, que son incapaces de hacer nada por ellos, pero sí están muy al pendiente de lo tuyo, hay que evitar a estas personas y sobre todo vamos a evitar los roces complicados. Ya sabes cuáles son esos, que nos ponemos en dimes y diretes y al final el que queda mal siempre es la persona que se enoja. Así es de que estas personas de preferencia evítamelas, igual que la gente negativa que solamente tiene cosas malas que decirte del trabajo. No te me metas este mes bajo ninguna circunstancia a hablar mal de tus jefes o de tus compañeros de trabajo, porque tus palabras podrían ser manipuladas en tu contra. Así que ahorrate problemas. Ay, no pongas esa cara. Ya te había dicho que los celos iban a estar a la orden del día. Es la energía del mes que quieres que yo haga. Y tú brillas. Y la gente que brilla generalmente encandila a aquellos que no brillan. Y por supuesto, tratan de alguna manera de apagar ese brillo que tú tienes. Pero tú, como eres muy listo, vas a evitar a estas personas. Y si oyes que están hablando mal de uno de tus jefes o de algún compañerito, simple y sencillamente, bueno, con permiso, tengo mucho trabajo. Mercurio va a estar muy bien posicionado este mes. Así es de que es muy probable que el mes sea fantástico, fantástico, sobre todo del primero al 15 de marzo. También, si no tienes trabajo en este momento, es un muy buen mes para que busques trabajo. La suerte va a estar de tu lado durante todo el mes de marzo. Así que el mes va a ser muy bueno, no solamente para buscar trabajo, también para que emprendas algún negocio que tú quieras emprender. Emprender, pero, cuidado aquí que no estoy diciendo independizarte. Si tú en la actualidad tienes un trabajo, no podemos dejar ese trabajo hasta que nuestro negocio o aquello que queremos emprender, veamos que nos está dando lo suficiente para vivir. De otra manera, hay que mantenernos en nuestro trabajo. En el trabajo vas a estar muy dinámico, no va a haber reto que te asuste. Por el contrario, vas a estar listísimo para sacar adelante cualquier cosa que te propongas, pero acuérdate, hay que tener cuidado con los envidiosos. Los celos son el tema este mes, y acuérdate que te dije que no solamente con las parejas, también en el trabajo. Te lo estoy repitiendo para que lo recuerdes. El mes de marzo es magnífico para que tomes decisiones, para que comiences algunos de esos proyectos que tienes en papel, y es tiempo de que los bajes a la realidad para que crezcas profesionalmente, ya sea por medio de relaciones o que incrementes esa cartera que tienes de clientes, no sé, saliéndote a prospectar, pidiendo recomendaciones entre tus amigos. Es un mes en el que muchos cambios que tú quieras hacer con respecto a tu trabajo pueden ser muy fructíferos para ti, pero acuérdate con los pies muy bien puestos en la tierra y nada de soñar. Y bueno, en el tema de la familia vamos a evitar los conflictos, los grandes y los pequeños. A como dé lugar, evítate problemas todo este mes de marzo, porque el mes viene bastante bueno para ti. Es un mes en el que vas a tener mucha suerte, pero si empezamos con conflictos dentro de la familia, puede ser que esta suerte te dure bien poco. ¿Por qué? Porque te vas a malvibrar. Por el contrario, trata este mes de buscar entendimiento con aquellos con los que has tenido un poquito de problemas y de preferencia no me intervengas en ningún lío que no sea tuyo. Por otro lado, los préstamos económicos a la familia considera los dos veces y ahorrate problemas. Si ves tú que los préstamos se te están pidiendo para cosas realmente importantes, entonces adelante. Pero si tú ves que es para banalidades, no te metas porque lo más seguro es que el dinero tengas problemas para que regrese. Y este mes los leones ya van a tener bastante tratando de arreglar sus propios problemas como para embarcarse en problemas que no les corresponden. Ya saben, yo te cobro, no tengo dinero, oye, pero te acabo de ver gastar. Bueno, no tengo, hazle como quieras. Y aquí el león comienza a rugir y vamos a tener muchos problemas. La familia incluye para los casados, los cuñados, los suegros, etc. Y digo para los casados porque no debemos olvidar que cuando ya somos pareja, todo lo que pasa con la familia del otro afecta directamente al matrimonio. Y aquí es donde creo yo que tenemos que cuidar mucho nuestras acciones para evitar que los problemas lleguen a casa. Por otro lado, Leo, este mes trata de medir muy bien todos tus riesgos. No te confíes únicamente de lo que te digan los demás, ya sea en el amor, en el trabajo, en cualquier cosa que vayas a hacer, mide bien tus riesgos. No confíes en vendedores de ilusiones, ni en gente que te dice que un negocio va a ir maravillosamente bien. Hay que investigar todo, hay que tener mucho cuidado con tu dinero este mes para evitar que te vayan a estafar, o bien que vayas a invertir tu dinero de una manera que no te vaya a dar ninguna ganancia y sí te puede llegar a dar muchos problemas. En la actualidad es muy difícil que nos engañen si no queremos ser engañados. Tenemos una herramienta muy buena que se llama Internet donde podemos checar todo lo que nos digan. Si tienes algún tipo de dudas, hay que consultarlo directamente con quien te pueda ayudar, ya sean abogados, administradores, qué sé yo, pero nada de confiar tu dinero a personas que no tengas tú la seguridad de que no te vayan a estafar o no te vayan a robar. Y bueno, el asunto de los celos, te lo vuelvo a repetir porque los leones van a andar muy celosos. Vamos a tratar de que los celos no se nos conviertan en obsesiones y no demos por hecho lo que nosotros pensamos. Si no podemos reclamar algo, con seguridad nos quedamos calladitos, Leo. La energía del mes va a estar un poquito pesadita para los leones en este tema de la pareja y los celos. Hay que tratar de confiar un poquito más y en lugar de únicamente dudar, vamos a tratar de reconquistar y de ponerle un poquito más de atención a la pareja. Y bueno, no necesito decirte nuevamente que no hagas cosas buenas que parezcan malas que hagan dudar a tu pareja. Los leones son encantadores, definitivamente, pero no siempre sonríen o se portan amables porque les guste una persona. Ya es parte de ser ellos, el ser amables, el ser simpáticos. Sin embargo, hay que estar bien atentos a que no se malinterpreten nuestras actitudes y que nuestros compañeritos de trabajo o nuestros amigos o esas personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día, hay que estar atentos para que no se malinterpreten nuestras acciones. ¿De acuerdo? Pues bueno, Leo, te deseo un muy feliz mes de marzo. Una disculpa, el día de ayer traté de subirles, pero mi internet no sé por qué, no estaba para nada bien. Ahorita voy a tratar de subir los que me faltan. Espero de verdad que te me cuides mucho, que cuides esos celos y que aproveches el que este mes te va a traer mucha suerte. Utiliza la suerte que vas a tener este mes para bien. Relacionate, trabaja duro y ya lo sabes, primero las facturas y todo lo que son gustitos y ocio lo vemos después, ya que saquemos muy bien nuestras cuentas porque este mes los leones necesitan estar tranquilos. Ah, y otra cosita, no me comas de mar, leoncito. Pero bueno, yo soy Gina Mateos, ya se la saben mis ángeles si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like, si no, pues me dan un dislike, no hay problema. Pero de cualquier manera, me entero que anduvieron por aquí. A cuidarse mucho, mis ángeles, a disfrutar de la vida y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.